Ponerlo ya mismo, matambritos de cerdo, vamos a ir poniéndolos, matambritos de cerdo, mire, vamos a poner uno acá, uno acá y otro ahí. Vamos a ir haciendo los matambritos de cerdo. Para empezar, permiso, vamos a ir entonces adelantando dos cosas importantes. Vamos a hacer entonces matambritos de cerdo con cebollas confitadas y por el otro lado, por el otro lado, vamos a ir haciendo, lo vamos a acompañar, el matambrito de cerdo con cebollas confitadas, lo vamos a acompañar con un buen puré de calabaza. Yo la calabaza, ahora después se los explico, la empezamos a cocinar hace un ratito juntos. Yo acá tengo unos choclos, a estos choclos les voy a poner sal, ¿sí? Ahí, sal, un poquito de pimienta para acompañar nuestro, va a ser un puré de calabaza con choclo. ¿De acuerdo? Los matambritos de cerdo son fáciles de cocinar, siempre quedan blandos, la verdad que es una muy buena opción. Tengo, estos están muy buenos hoy. Lo que vamos a hacer es, se pueden desgrasar, aunque estos están perfectos, les vamos a poner un poco de sal, ¿sí? Vamos a colocar sal, un poquito eso, ahí, vamos a poner sal, ahí van. Muy bien, vamos a colocar sal. Muy despacio el fuego. No los quiero hacer rápido, en la parrilla los puedo cocinar rápidamente, con buen fuego. Hoy vamos a estar cuidándolos acá. Ahí. Perfecto. Sí, después, en un ratito. Tranquilo, mini. Si nos quiere que lleguemos a buen puerto, nos tranquilizamos, porque si no, no vamos a llegar. ¿Está? Muy bien. A ver, matambritos de cerdo con buen puré. Después, vamos a empezar a calentar otras de estas sartenes. Dale, ahí, ponela ahí, y ahí voy. Esta, para la tortilla. Ah, miren acá. Azúcar. Un poquito de agua. Tenemos agua ya preparada, ¿no? Con nuestro cucharón. Agua, azúcar, agua. La vamos a hidratar bien. Ahí va. Un poquito más. Un poquito más. Perfecto. Azúcar. Agua. Se viene de postre, sí, la vamos a hacer, la tortilla de pera, sí, al caramelo con rum, que quedan muy ricas. Yo hace un rato, hace un rato. Mirá, Negrito, estás acá también, puede ser. Hace un rato, yo comencé a cocinar junto a ustedes las calabazas. Para cocinar las calabazas, puse un chorrito de aceite de oliva, un poquito, un diente de ajo o dos dientes de ajo pelados, tomizo abundante, y las calabazas y un chorrito de agua. Todo esto fue al fuego. Mientras que estaba en el fuego, se fueron cocinando, miren. Se ve. Y ahí están los dientes de ajo. Los bastoncitos, las ramitas de tomillo, las van a ir detectando mientras que las cocinan y las van a ir retirando. Acá pueden colocar un batidor preferentemente rígido o el artefacto que nos presta el señor, no, no, el señor de los santos. Ahí está. Miren, ¿eh? El choclo que tengo allá se le puede poner, no le vamos a poner porque hay un amigo que no le gusta ese sabor hoy, se le puede poner un poquito de comino. Hoy no le vamos a poner. No corra a gendarme como un loco a decir el comino, el comino, el comino. Este, no, 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 pero, a ver, no corre, corre. Es claro, no corre y usted sale con... No, no, en serio le estoy diciendo. Si están las ramitas de tomillo que habíamos utilizado, las retiramos y estas ramitas de tomillo ya perdieron las hojitas. ¿Sí? Che, le mandamos un beso al chino, ¿eh? Al chinito, lo queremos mucho. Vamos, querido. Es polenta ahí. ¿Sabe qué rico que está esto? Simple y fácil. El tomillo, el ajo y mirá, el choclo para guarnecer un poquito nuestro plato. Y encima, y encima, ¿eh? Como quien dice estaba en el medio. Encima, un poquitito de cebollita de verde. Por ahora eso, por ahora eso. Después vemos si le ponemos algo más, ¿de acuerdo? Hasta ahí me siguieron. Estamos cocinando los matambres. Viste que tengo el fuego a mínimo, ¿no? Los pueden tapar si quieren, ¿eh? Taparlo para que se cocine mejor. Pero vamos a ir, mientras que lo podamos mantener así. Bueno, ¿quiere taparlo o lo tapo? El mini me dice, tapalo y no jorobes. Si no lo tapás, igual bajito. Así hago como si fuera un hornito. ¿Sí? Se empieza el calor a pasar por arriba. Bien. Chicos, vamos a hacer dos cosas importantes. ¿Para qué quería esta yo? Ah, déjame mostrarte esto que está buenísimo. Agarro un poquito una sartén. Un buen chorro de aceite. No le tengo miedo acá a poner un espejo finito en el fondo de aceite. El aceite es mezcla. Sobre este aceite mezcla, una vez que esté caliente, voy a agregar cebollas para confitarlas. Acá hay dos opciones. O cocino las cebollas durante una hora, o no le tengo miedo, pongo el aceite, la sarteneo sin dorarlas. Es decir, pueden agarrar una pinza. Ahí está. ¡Ah! No sé, así. A ver, ¿tenés un micrófono? El mini les quiere cantar una canción de Los Santos, porque si no me vuelve loco desde hoy. ¿Quieren los dos juntos o el mini solo? No sé. Bueno, a ver, por favor, la canción dedicada del mini... Mientras que... Eso. El mini va y canta y usted la baila, porque así bailaba aparentemente. Son las cosas de Los Santos. A ver. Hay una canción que me cantaba mi abuelo y me hace acordar al negro de Los Santos. Bueno, cántesela si quiere. De Palito Ortega. Ah, a ver. Ah, ya es popular en el Perú. Sí, sí, sí. Bueno, cántela, a ver. Como la voz del negro. Pero con fuerza, ¿eh? Con fuerza. Vamos, con fuerza. Ahí va, ahí va. Hola, yo soy Luis, amante de profesión. Argentina, colombiana y mexicana. A todas doy mi amor. No es de Palito Ortega. Es de tipo chipolati. Qué sé yo, usted causa en la gente cosas... ¿Es Palito Ortega? ¿Es de Hola, yo soy Luis? No. Bueno, la abuela le dijo al Mini que era de Palito Ortega. Qué sé yo. No sé de quién es, pero... Bueno, Mini, muy bien. La verdad que no sabemos lo que le quiso decir, pero... Mira, ahí le está sonando el teléfono a la mujer a... A de Los Santos. Creo que se le declaró, Ari. Se le declaró, ¿eh? Pero, ¿cómo es Hola, yo soy Luis? Como que le gusta todo lo latinoamericano, algo así. Bueno, está muy bien. Hola, yo soy Luis, amante. De profesión, rubias, morenas, pelirrocas, a todas doy mi amor. Y si en tu casa estás aburrido... Se fue. Lo llamó la mujer. ¡Ey, negro! Mi mujer. Bueno, vaya. Hágase cargo, ¿eh? Yo soy Luis, amante. Yo soy Luis, amante. De profesión, rubias, morenas, pelirrocas, a todas doy mi amor. Bien, estas las vamos a mantener un ratito acá despacio. Despacito, perdón. Voy a hacer... Ahí va. Cebollas. Por ahora no tienen gran cosa, salvo un poco de sal. A las cebollas les voy a poner, les voy a reforzar la pimienta y aceite mezcla. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. ¿Cómo lo ven? ¿Va bien? La parte grosa estaba muy fría, ¿eh? ¿Eh? Muy bien. Sí, eso cuando lleguemos. ¿Puedo preparar algo simple y fácil? Después voy a hacer lo que usted está pensando que voy a hacer. Por ahí voy a usar otra sartén. Bueno, miren, le mando un saludo a Felipe, ¿eh? Brilla, sigue brillando. Por su ausencia, muy bien, pero brilla, ¿eh? No, está, está... Dice que la mañana es el mejor horario para hablar con la novia. Como la extraña, entonces se toma las mañanas para hablar con la novia. Bueno, pero mañana vuelve, mañana vuelve Felipe. No, estaba trabajando, tenía que cubrir unos horarios del otro trabajo. Así que nos dividimos. ¿Sí? Vamos. Esto va a ser, vamos a hacer tortilla de fideos. ¿Se acuerdan que cocinamos los coditos hoy, no? Los coditos en un poco de agua y sal. Cuando estuvieron no los escurrí. Esto es importante para hacer una tortilla que con la pasta quede bien. No los escurrimos. ¿Sí? Cebolla de verdeo, la parte blanca, ahí está. Ahora también colocamos las cebollas, ahí van. ¿Tengo acheto balsámico? Cuando la cebolla la probás y empezó a perder la acidez, se puso más dulce. Se tiene que haber cocinado un poco. ¿Sí? Bajale si querés el fuego una vez que está bien salteada. Le voy a agregar acheto balsámico. Y las voy a cocinar cuidándolas. Pueden ponerle, yo recién le puse a penitas, un poquito de azúcar. Y este acheto tiene. ¿Sí? Y entonces las cocino sobre fuego bajo. 15 minutos con el acheto sin que se evapore totalmente, si no se quema. ¿De acuerdo? Acá adelante, miren esto. ¿Qué es este? Porque se viene, se viene. El postre también vamos a hacer. Entonces voy a hacer así. ¿Tienes un cucharón? Sí, acá. Cebolla de verdeo salteada. ¿Sí? La parte verde. Unas arvejas. Y un poco de pasta coditos de la campañola. La pasta de hoy. Ya le vamos a poner un poquito de queso de rallar. Y ahora les cuento cómo seguimos. Me vengo para acá, mini. Un segundo. ¿Damos vuelta? ¿Damos vuelta? Bueno, el aceite no es lo que yo les puse, sino es la grasa que larga. ¡Dieguito! Se ríe, Dieguito. Me sacó un dedo y se ríe. Bueno, está todo bien. No pasa nada, no fue grave. Las cebollas al acheto balsámico, que ahora vas a ver, son para el matambre, son para los matambritos. ¿Se acuerdan acá lo que tenía? La pasta, ¿sí? Salté un poquito de cebolla de verdeo con morrón, pero apenas, ven que parecen hasta crudos, pero están salteaditos. Sí, correcto. Ahora, esto es donde puedo probarlos bien, ¿sí? Los vamos a probar bien. A ver. Les voy a poner sal, les puse queso de rallar. La pasta ya estaba tibia, puede estar caliente, no hay problema. Y ponele más a la cebolla, mini, ya que estás ahí. Miren, ¿eh? Tienen que estar sabrosas si quieren que queden ricas. Arbol carna, generoso y cautelar. ¿Tienes un batidor? Gracias, y puedes spread the onions. Inglés, inglés, argentino. Spread over, cover, cover the pan, please. Cover the pan. El mini trabajo en Estados Unidos. Cover, cover the pan. No, 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 don't move, don't move. Cover the pan. La pasta, saltead y che, dale. A ver, para que esto se cocine en Prolica. Ay, al escupí un poquito, la extendemos. Ahí. Bien. Ah, miren. Gobelins. Mini, ¿tenés sartencitas calientes? Están bien preparadas. Bueno, la cantidad de huevos no va a importar. Yo acá tengo una docena. Va a depender de qué. Si querés batir huevos en un recipiente muy chiquito, no se puede, ¿eh? Porque se vuelca. Ahí va. Mira. Pongo, como estos son fideos coditos, quiero que se llenen de la mezcla del huevo adentro también. Entonces hay que darles un ratito. Es como que gluk, 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 gluk. Se van impregnando. Porque donde unas cuencas vacías amanecen. Para hacer una buena tortilla, de esas que pueden quedar húmedas y ricas, entonces les recomiendo que uno pueda ver la mezcla de huevo en la superficie. ¿Sí? En la superficie. Y vos decís, eh, no, bueno, si queda hundido, te falta un poquito para que después arme bien la tortilla sin problema. ¿Cómo van, Mini? ¿Están lindos los dos? Bien. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Aquel también? Bueno, perfecto. Las recetas en el 9.com.ar. Gracias, Calu. ¿Saben? Esto los voy... Más vale que esto se le puede poner jugo de mandarina, ahora acá hay mandarinas, o naranja, sal, pimienta, una cucharadita de azúcar mezclada en el jugo, lo tirás por arriba y chau. O el acheto balsámico con la naranja o la mandarina, lo tirás por arriba y va bárbaro. Quedan ricos. También podríamos, si no, directamente hacer lo que hacemos hoy. Los vamos a gratinar con las cebollas que hicimos al acheto balsámico. Turmiente entre el bandido y el desvalido, en todos los sentidos, ¿qué será, qué será? Que no tiene decencia y no la tendrá. Miren. Puede estar prohibido y no lo estará, pues no tiene servicio. Ustedes dijeron, puso mucho aceite. No es que puse mucho aceite, sino que necesito sartenes calientes. Sí, ahí. Ya estoy para armar los matames. ¿Vieron que hice un poquito de ruido cuando vuelco? Eso hace... Bueno, eso es lo que quería. Es una sartén antiadherente, pero lo más importante es que tiene una cucharada abajo de aceite, un espejo de aceite bien queso, bien caliente para que se coagule cuando cae el huevo de nuestra receta. Después... La garantía para que se quede, para que no se quemen y no se pegue sobre todo. Tengo las cebollitas hechas. ¿Las tiene? ¿Las mías? Ah, miren. Tenemos una asadera para... Bueno, en estas placas podemos ir al horno directamente o si no puedo traer una asadera, pero vamos con estas placas directamente, pero no quiero quemar nada. Traiga, traiga, traiga... Bueno, 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 bueno. Es para más que nada cuidar nuestros recipientes. Un platito playo. Se viene un platito playo para el desmolde. ¡Eso, mini! ¡Mini loco! Fíjense. ¿Se ve? Buenísimo. Ahí. Gracias, mini. ¿Se acuerdan que ya tenían sal, todo, no? ¿Les gusta con cebollitas? Buen día, amigos. ¿Qué equipo de música tiene en su casa? ¡Qué lindo living! Lo felicitamos, ¿eh? Está el señor Godoy. Bueno, muchos acá conocen... ¡Qué bueno que están... Qué bueno que los compañeros conozcan, que los haya invitado a su casa, ¿eh? Muy bien. Vamos. ¿Qué es eso? Es la fiesta de anoche. Muy bien. Con los masai. ¡Eh, qué! Le mandamos un beso a Godoy, por ser tan caritativo. ¿Les gusta ahí con quesito? ¿Puede ser? ¿Quieren una combinación que no es apreciada por De Los Santos, pero a algunos les gusta esta contraposición de sabores? A uno nada más. Aceitunas negras. Vas a ver que quedan... No decís, esto no va a quedar bueno. Sin embargo, queda muy bien. Quesito de rallar. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos al horno? Horno, ya están cocidos. Caliente que se gratinen. Ponés el horno a 200 grados. En cinco minutos, sacalos porque los quemás. Y los secas. ¿De acuerdo? Bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores, Dieguito! ¡Uy, aquí Gil! ¡Jugadísimo! ¡Jugadísimo! Perdón, pero está linda, se me... Está el... Lo voy a hacer con más cuidado. ¿Vieron que el segundo lado no le renuevo qué? Cuidado que esto puede quemar, ¿eh? Vamos, prendeme los fueguitos. Vamos, 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 antes que explote todo. Mirá. Mirá esto. Gracias al equipo de cocina. Un beso grande al chino Reyes, ¿eh? Te quiero, chinito. Sí, te rechane. Siempre se extraña. No sea malo, ¿eh? Vamos. Se pone loco después. Miren, esto es nuestro matambre, ¿sí? Está hambrón. Fíjense. Está hambrón. Miren este puré. Está bueno. ¿Sí? Buen puré. Ahí la vivo. Buen puré con choclo. Esperen, 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 que acá no termina todo, ¿eh? Su salada. Por las dudas les digo, por las dudas les digo que no está difícil la cosa. Miren esto. ¿Eh? Y esta es toda la cocina. Me pasé, Petronilo. Este es a... Con las aceitunas que quedan muy bien. ¿Sí? También. Ahí está. Y miren. Estas son las tortillas que hicimos. Espectacular. De coditos. Fideos coditos. ¿Sí? Ahí está. Estamos metiendo papas de bolas. Muy bien. Estas son... Verde, 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 verde. Verde, verde, verde. Verde que te quiero, verde que te quiero ver. Bueno, espero que les guste. Ah, acá están. Ah, eso es menta. Bueno, pero bien la actitud. Su actitud vale. Muy bien.